El juego de Punisher es brutal. La película de 2004 es de esas adaptaciones que no impresionan tanto, quizá para algunos sea nostálgica y tiene momentos interesantes, pero no es lo que uno esperaría cuando hablaríamos del castigador de Marvel en el cine. Digo, Blade hacía un gran trabajo con la clasificación, pero esta en cambio no hace el mejor uso de la acción y la violencia, la película no le sacaba todo el provecho, pero que no cunda el pánico, pues para eso teníamos el videojuego desarrollado por el estudio Volition, que quizá no te suene, pero después de hacer un juego de Punisher crearon Saints Row, un videojuego que en un inicio trató de competir con GTA, pero que con los años se volvió una aventura muy extravagante. Pero eso es otra historia. En fin, tuvimos cinta, por ende debía llegar acompañada de un videojuego, aunque este si bien engancha de la versión cinematográfica, más bien toma inspiración de los cómics, en especial por la estética, pues si bien los personajes cuentan con modelos realistas para esa época al menos, las expresiones faciales y por ejemplo el diseño de Frank raya un poco en lo fantasioso, aunque en realidad termina siendo ventaja para el juego, pues el antihéroe es más intimidante y tiene un rostro más acertado al de un tipo al que no querrías cruzarte en la calle por la noche. También en contraste, mientras la cinta tiene escenas raras como esa en la que el protagonista hace un interrogatorio un poco ridículo, acá se la dejaron caer por completo a los fanáticos, pues tomaron inspiración principal, además de las historietas, otros videojuegos importantes de esos años, aunque en ejecución no diría que fue la mejor de todas. A ver, un poco de contexto. Muchos o al menos la mayoría de los que me siguen saben que le tengo cariño especial a Alan Wake, cuya secuela sale pronto y me la estoy saboreando, pero me estoy yendo por la tangente. La empresa que lo desarrolló es Remedy Entertainment y estos sujetos hicieron Max Payne. Este fue un shooter en tercera persona que si bien envejeció bastante en cuestión a lo gráfico, sus mecánicas de bullet time marcaron época, por lo que queda de sobra decir que la vara estaba muy alta en lo que a este tipo de videojuegos podían ofrecer. Más tarde veríamos otros títulos que tratarían de replicar el éxito del detective de Nueva York, sin mucho éxito al respecto. Con todo y una secuela a sus espaldas, se esperaba demasiado, quizá más de lo que deberíamos considerar de este género. Por otro lado, tenemos el paso de Punisher por el mundo de los videojuegos, el cual había sido... peculiar. Había un beat'em up desarrollado por Capcom, un shooter sobre rieles, un juego para la Genesis y otros más. Nada destacable a menos que fueras muy fan del personaje. Personalmente sí se me hace muy extraño que no supieran sacarle todo el provecho considerando el tipo de agresividad con la que este tipo puede trabajar. Y bueno, así llegamos a esta adaptación. Que vaya sorpresa, según IMDB, el mismo Thomas Jane, el protagonista de la cinta, regresa para darle voz a esta versión. Y no le quedó nada mal. Curioso, porque parece que estéticamente se alejaron demasiado, pero trataban de aprovechar lo mejor posible el gancho que estaba generando la cinta, yo que sé. También tenemos la participación de Garth Ennis y Jimmy Palmiotti, escritor y entintador, que participaron en el volumen 5 de Punisher en la línea Marvel Nights. Así que parece que había pedigree de este lado. Esto, si bien no provoca que la trama sea necesariamente buena, al menos ayuda a que el personaje se sienta tratado como en casa. La historia toma en cuenta algunos elementos de la película, pero los mezcla de forma libre con el estilo con el que se llevaban las historietas de Frank en aquellos años. Aún así, no es tan interesante como podría parecer. Somos parte de un interrogatorio que nos llevará a una serie de flashbacks donde reviviremos como el Punisher anduvo por todo Manhattan reventando cabezas de un montón de criminales. Quizás la parte que más te puede sacar de onda o sorprender, dependese del caso, es que tuvimos aparición de personajes importantes de los cómics, como Bullseye, Kingpin, Iron Man y Daredevil. Curioso considerando el tema de los derechos cinematográficos. Es cierto que el videojuego no tiene esas restricciones, ya que Marvel puede hacer uso de cualquier personaje en ese medio, pero es interesante sabiendo que muchos podrían malinterpretar como que estos forman parte de un mismo mundo. Quieren la verdad, la trama no es nada interesante. Si le dan mucho valor al fanservice, está bien, pero los giros más importantes se sienten salidos de la nada. Mejor hablemos de algo mucho más interesante y es el gameplay, caballeros. Seguramente recuerdas este como una joya y no te diré que está mal, al contrario, pero simplifica mucho lo que puedes hacer en un shooter de este tipo. Ahí viene la comparación con Max Payne. No hay mucha versatilidad en el movimiento, solo debes avanzar y llevarte tantos enemigos como puedas. En ocasiones estos llevarán armas blancas, por lo que irán hacia ti directamente para un combate, pero puedes rematarlos de un golpe y dispararles. Luego tomas el bat o lo que sea que el desgraciado dejó en el piso y lo utilizas para reventar más cabezas. Hay curiosamente un botón que te permite lanzarte hacia el frente y a los lados, pero este no cuenta con el bullet time de los juegos de Max Payne. Y no es como que no pudieran pedirlo prestado, otros títulos lo agarraron descaradamente sin problemas. Esto me genera un conflicto porque se convierte en una mecánica que no sirve para nada. De hecho te deja indispuesto durante unos segundos en lo que haces la animación de levantarte y en ese momento pueden aprovechar para dispararte bastante. Y no sé ustedes, pero a veces la cámara es un poco molesta a la hora de disparar. La ventaja es que aquí tenemos un arsenal de armas muy interesante. Este es variado e incluso nos permite llevar un arma en cada mano. No es lo mejor del mundo, pero mentiría si les dijera que no funciona, porque la verdad es que sí, al menos por unas horas. A ver, no estoy esperando que Punisher tenga secciones de rompecabezas o hackeos ni nada por el estilo. Es solo que al carecer de una mecánica tan interesante como el bullet time, puede que las balaceras se vuelvan muy simples. Hay chance de tomar cobertura e incluso algún rehén, pero le faltó algo para darle el toque de frescura. Pero ojo, solo en el combate, porque si nos vamos al otro lado podemos interrogar a los enemigos para sacarles información sobre la misión. Algunas son simples, solo golpealo o rompele el brazo. Pero las especiales, hermano, esas están muy chidas. Tienes un medidor que te indica cuánto puedes espantar a la persona para que suelte la sopa, pero si se te va un poco la mano, lo matas. No es un game over, pero te restan puntos. A ver, hablemos un poco de esta parte. Me causa bastante curiosidad este sistema, ya que con él puedes desbloquear algunas mejoras muy interesantes. Pero el hecho de que tenga un sistema de puntos, por matar a todas las personas que te encuentras sin preguntar, por qué en estas secciones, si le sacas la información y lo dejas en paz, tendrás un puntaje mayor. En cambio, si completas la ejecución, como obviamente vas a pensar en hacer, te quitan puntos. No entiendo esto, literal, es una tentación, hermano. No puedes ponerlo y esperar que alguien no lo haga. La penalización me parece muy extraña, comprendo cuando se te va una bala y te llevas a un civil, ok, pero con estos personajes siento que no era necesario. Ignorando eso, hay de todo, aprovechamos el escenario, electrocutas, provocas que animales se coman a una persona, no hay maneras, ni siquiera se me ocurren fatalities tan ingeniosos como estos. Además, hay eliminaciones con el escenario, aprovechando cualquier cosa para soltarte unas carcajadas. Y ya sé, gráficamente envejeció un poco mal, pero me recuerda como cuando ves un fatality en Mortal Kombat. Es algo que obviamente no harías, pero es tan ridículamente violento que te resulta divertido y desagradable al mismo tiempo. Como sea, estas secciones son bastante creativas y llegan a provocarte alguna risa involuntaria, por muy psicópata que eso suene. ¿Llevo dos videos seguidos diciendo eso? ¿Debería buscar ayuda? Armen equipos de tres y me cuentan el resultado. Desafortunadamente, la versión que jugué tenía una extraña censura que no recordaba y es lógico porque en serio hay muertes algo manchadas. Sin olvidar el modo furia de Frank que te permite volverte loco y derrotar enemigos a puño limpio o con cuchillo. Parece que esto fue a causa de una situación similar al juego de Manhunt de Rockstar, ya que le pusieron algo que me gusta llamar el filtro aburrido. Esta sin duda es la parte que rescata la experiencia, afortunadamente es demasiada parte del contenido así que le ayuda bastante. Me hizo sentir algo parecido al juego de Deadpool, no porque sea para adultos lo hace automáticamente bueno. Siento que Punisher logra mantenerse como algo entretenido, más aún si eres fan del personaje, pues como adaptación me cuesta pensar en una mejor forma de llevar a este tipo fuera de los cómics. Y sí, el de Netflix tiene lo suyo, pero es que el de este videojuego tiene todo el toque fantasioso de las páginas de historietas que termina dándole personalidad. Quizá para alguien más apasionado en el mundo de los videojuegos, este le va a parecer poca cosa. Pero si eres amante de las loquísimas aventuras de Frank Castle, este sin duda es un deleite. No busca revolucionar nada, solo aprovecha las herramientas que ya tenían en ese momento y el jugador puede seguir en la partida divirtiéndose. Y admito que funciona, aunque si te toca con el filtro aburrido, creo que no te vas a poder divertir tanto como podrías. No diría que es un gran juego, pero al menos es tan bueno como lo recordaba. Las ejecuciones e interrogatorios, además de la variedad de armas, ayuda a que olvides lo repetitivo que se pueden volver los pasillos llenos de enemigos. Cuéntame en los comentarios qué te parece, si lo probaste en su día y te atreverías a darle un repaso. También puedes suscribirte para que Frank no se enoje si no llegamos a los 200k para final de este año y no queremos eso. Y listo, una reseña más, tomo un momento para agradecer a los que se suman como miembros del canal. Se vienen videos exclusivos como vlogs o unboxings de cajas misteriosas. Así que si deseas ver este contenido y más que tengo planeado, dale al botón de unirte. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.